Hola, la parasha de esta semana es Terumah. Y Terumah es aquí cuando Dios le dice a Moshe Rabenu de que hable al pueblo de Israel y ellos tienen que dar una donación, que den una donación, pero una donación del corazón. De cada persona que tiene dentro de sí la voluntad de su corazón para dar. Y entonces lo que es importante, la Torah dice que hay que coger de cada persona y persona, cada uno tiene que estar, que están contribuyentes para construir el santuario. Y ese es el santuario donde va a haber la Shejinah, se va a posar ahí la presencia de Dios. Y así que procede Moshe Rabenu a hablarle a todo el pueblo de Israel y ellos donaron del corazón hasta que tuvo que programar una manera de decir de que ya tenemos bastante, no se necesita más. Ahora, el pueblo de Israel cuando estaba siempre vivía en Jerusalén, en el Betamigdash también aparte del santuario, ahí cuando se encontraban, iban a visitar al Betamigdash, allí era eso como si fuera un banco donde uno podría sacar todo el dinero espiritual que necesitaba. Quiere decir que esa persona puede coger y sentirse de que tiene protección de Dios, así era el Betamigdash. Por eso cuando fue destruido y después de la destrucción y después de estar en el exilio, el pueblo de Israel, el judío siempre donde se encontraba, sea en cualquier país, lo primero que hacía es construir, es algo como un Betamigdash, que es el Betamigdash, es la sinagoga. La sinagoga es el lugar del Betamigdash y se regía toda su vida, todo lo que tenía que hacer, el ciclo del año entero, se rodeaba dentro de la sinagoga. La sinagoga daba a cada comunidad y a cada persona algo muy especial, era sea que unión, que no se sienta solo, que la persona puede tener la oportunidad de estudiar también y rezar y hacer muchas cosas que nosotros encontramos hoy día en la sinagoga. Y la sinagoga tenía muchas, muchas cosas que la sinagoga le daba a la persona, pero había un ingrediente muy especial que era único en cada sinagoga una vez que se construía, que es lo que es la Kedushah de la sinagoga, la santidad de la sinagoga. La pregunta es, ¿cómo es posible de conseguir Kedushah, santidad, la presencia de Dios que es allí? ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios? Y está en esta parasha, porque la parasha nos dice, de que iban a ser el santuario, cada persona de que era voluntariamente daba su corazón, de su corazón lo que contribuía. Quiere decir que lo que Dios quiere es más que nada es el corazón de la persona, la voluntad de la persona y su neshamá y su alma. Y eso es lo que trae la Kedushah. Y la pregunta es, estando en el desierto, sabemos que lo que necesitaban estaba allí en el desierto. El agua, miraculosamente, venía por el Jehud de Miriam, tenían agua de beber, tenía la comida que era el maná que caía del cielo, por el Jehud también de Mosarabeno. Pero qué era, de adónde sacaron lo que necesitaban más que nada para construir el santuario, porque todo lo que era parte del santuario era la madera esa con que la construyeron, porque todo necesitaba la madera, la madera de acacia necesitaba, y la madera esa era para la mesa que donde estaba el pan especial que había allí, también el arón, que era el arca, el arca, que es donde se encontraban las tablas de la ley también. Todo eso era de madera. ¿De dónde sacaron esa madera? Estaban en el desierto. Nuestro Rashi trae y nos dice de que había una historia, la historia del pueblo de Israel, de que cuando Jacoba vino, ellos iban a emigrar de Kenan, iban a ir a Egipto. Una vez que se encontraron en Egipto, lo primero que hizo Jacoba vino era plantar un bosque entero lleno de árboles. Y él dio instrucción a sus hijos de que ellos vayan a ocuparse bien y preocuparse de que esos árboles sean grandes y una vez va a haber tiempo que ellos van a salir de Egipto y ellos tienen que llevarse con ellos esos árboles que lo corten y lo traigan con ellos. Y de ahí, de esos árboles, fue la madera de acacia que tenía y de ahí construyeron el Mishkan. ¿Y qué era lo que tenía especial esa madera? Porque estaba ahí, la madera esa contenía toda la preocupación, todas las plegarias, todos los sentimientos de tantos años que estaban en Egipto, que ellos se encargaron de producir toda esa madera. Ahora, eso era especial, tenían el corazón, en esa madera tenía algo muy especial, algo espiritual. Y eso es lo que trajo la Shejinah, que es la presencia de Dios en el Mishkan. Y así igual cuando estamos en la sinagoga. Nosotros tenemos que estar ahí presente, porque lo que Dios quiere es el corazón y el alma de la gente que están en ese migdash meat, en ese pequeño santuario que es el Betageneset. Y es cuando se encuentra cada uno allí, eso es lo que trae la Kedushan, la santidad y la presencia de Dios. Y esperamos que nosotros, dando algo de nosotros, que para nosotros es importante, sin embargo lo hacemos para el Betageneset, para la sinagoga, sea si estamos en medio del invierno, ya es en nieve y con todo eso tú te vas a la sinagoga, quiere decir que tú das o das tu tiempo para ir a eso. Eso crea la Kedushan en el Betageneset. Espero que tengamos mucha Kedushan con favor de Dios para servirnos a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.